Recordarán el caso de Christian Scherer, este joven que fue secuestrado de la puerta de su casa en el barrio Las Tejas, en la ciudad de Corrientes Capital, allá por el año 2003, cuando volvía de un festejo por el Día del Estudiante. Habían pedido un rescate, la familia pagó ese rescate, sin embargo, el chico nunca fue liberado y nunca apareció. Bueno, hay una novedad y es que están realizando excavaciones en Paraguay, a unos 100 kilómetros de posadas, porque aseguran que hay un dato preciso de que en ese lugar podría estar el cuerpo de este chico. Volvió a reactivarse la búsqueda del estudiante correntino, Christian Scherer. Si bien las excavaciones comenzaron ayer, las intensas lluvias complicaron los trabajos y se reanudaron en el jueves, en el día de hoy, si es que las condiciones climáticas así lo permitían. Ayer al mediodía, un numeroso grupo de especialistas convocados por la justicia iniciaron excavaciones en una estancia de la localidad de San Pedro del Paraná, en el departamento de Itapúa, Paraguay, distante a unos 100 kilómetros de posadas, ante nuevas pistas aportadas por testigos de identidad reservada que marcarían que en ese sitio pudo haber sido enterrado el cuerpo del joven. Christian Scherer, hijo del ex ministro de Salud de Corrientes, Juan Pedro el Vasco Scherer, fue secuestrado en septiembre del 2003 cuando estaba en la puerta de su casa en el barrio Las Tejas de la capital correntina. Sus padres pagaron un abultado rescate en dólares, pero los secuestradores igualmente lo asesinaron, aunque sus restos nunca fueron encontrados. El movimiento del suelo en el lugar donde se cree podría anallar los restos óseos pertenecientes al joven Scherer se realiza ante una comitiva de autoridades fiscales y policiales, acompañada por la jueza penal de San Pedro del Paraná, Miriam López, quien se encargó de realizar el mapeo del área a excavar. Está presente además en el lugar el padre de Christian, el Vasco Scherer, en estas imágenes que estamos compartiendo con ustedes del lugar donde se está realizando la búsqueda del joven correntino. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Gracias por ver el video. Gracias.